Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite con un poquito de clickbait porque la verdad que solo he jugado esta última partida, que es la última partida para subir a maestro con Mewtwo y os he hecho ahí un poquito del clickbait con lo de la subida a maestro, pero bueno, es un Pokémon que ya sabéis, las licencias X son Pokémon que están muy fuertes y para los que os guste os traigo este vídeo para refrescaros, para recordaros qué tal funciona este Mewtwo con esta build enfocada más al aguante, que está bastante bien, sobre todo porque gracias a esa onda mental podemos activar todo el CC del juego, porque ya sabéis que hay mucho y que le hacen mucho, mucho daño a estos Pokémon equilibrados. Fuerte like al vídeo, cualquier cosita en los comentarios, quiero saber qué tal se os está dando la subida a maestro, si ya lo habéis conseguido o si no, y por supuesto no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. Y aplaude, y aplaude, es que es lo que hay chicos, es que es lo que hay, es que no, ¿sabes? Yo no puedo dejar que alguien me hable así o me llame streamer basura, ¿sabes? Cuando yo he perdido tiempo en esa persona. Por mucho que no esté de acuerdo conmigo o que te enfades conmigo, ¿sabes? O sea, ¿qué cojones haces, tío? ¿A qué cojones haces? No te digo a ti, ¿eh, papita? Que si el globo no se piensa que le digo a él que está jugando la partida. No te digo a ti, no. No, me ha marcado. No llevo pesas, ¿no? ¿Y este festival? Voy a intentar pillar el 5 No he pillado una mierda Oye, tío, me han quitado todo Puta mierda, ¿no? Hola viejo sabroso, ¿me podrías mandar un saludo? Sí, ahora mismo voy Espera, que estoy... ...deocupado ¿Quién ha canjeado eso? No me sale ¿Quién ha canjeado eso, lo del saludo? No me sale el canje ¿Has sido tú sub-call? Hola viejo sabroso Ahora sí, ahora sí me sale Saludito, mi niño ¿Quién podrá más? ¿El Trevenant que está asqueroso o yo? Pues yo O sea, New 2X sigue estando más roto que el Trevenant Corre, gata Qué buena Qué buena, niño Papita, te lo han marcado, ¿eh? Nos van a matar, pero te lo han marcado Y abajo Estaban 3 contra 2, si no me equivoco Y lo perdieron ¡No! ¡Que viene junio! Ya estamos en junio Tengo ganas de que termine junio, la verdad Tengo una cosa Que por mucho que se cambie el nombre de las cuentas Sé quién es Que no soy gilipollas, ¿sabes? Si tengo una persona que me ha mandado un mensaje En TikTok Y que ahora se llama de otra manera Y me meto Y tiene lo mismo que tenía Esta persona Tonto yo no soy, ¿sabes? Yo no, me gusta atropellar Están pesadísimos los de arriba ¡Va, eh! ¡Va! Ha hecho muy bien Bueno, yo estoy ganando tiempo arriba Con el que puedo y más, chicos ¡Uy, madre mía, en Mimikyu! Soy yo, ¿no? En Mimikyu ve mis vídeos, chicos No quiero asustaros Pero creo que es Mimikyu ve mis vídeos Creo que ha visto mi vídeo de Inteleon No tenemos Smite Bueno, se lo están haciendo aún Joder, tío El Trevena es lo que pega Bueno, pero ya Está súper bien posicionado Al final se lo han hecho, tío ¿Quién se lo ha hecho? ¿La Garde sola, tío? Ulti a mi abuela Solo le ha dado a Papita Porque Papita ha sido generoso No quería dejar mal a la Garde Y se ha metido dentro de la ulti ¿Verdad, Papita? Papita generoso Grande Paul Cuadra del Mimikyu Se nota que ve mis vídeos Yo esto tardo dos siglos en hacérmelo A siete siglos tardo en hacerme esto Bueno, ¿cuál es mi objetivo? El... Garde, ¿no? Vamos a coger bolitas Vamos a coger bolitas Porque con las bolitas Me dura más la Mega Hay que empezar a que llegue Papita Vale, tengo a Garde Me lanzo el Kameha Lo he matado La he pillado en Invisible Con mi Hamehameha Qué grande, ¿no? Ponsito Qué grande es Ponsito Tirándole la Onda Mental Qué bugueada, ¿no? Qué pedazo de bugueada Madre mía, lo que pega el Papu La gente pensará que he subido a Maestro con Mewtwo X Te rompo el Horto, que rico ¿Cómo llevas esa mierda? Tanque Guardia, seguro Quinta Focus y poción Igual que el Titar Me siento poderoso Madre mía, el Zag la carrileada que ha pegado Oye, Gariel Olero me ha dado Le felicito, por supuesto Por supuesto que le felicito Madre mía, la Mewscarada 15k 15k, chicos La Mewscarada La Mewscarada La Mewscarada La Mewscarada